Yo estudié en la Nacional de Música. Primero estudié con mi madre, mi abuela quería ser pianista. Vengo de una familia de músicos, en ese sentido digamos que la música siempre estaba presente, entonces fue muy fácil caer en sus encantos. Estuve unos años en Viena y estudié Dirección de Enzambles en el Conservatorio pero bueno, yo considero un enorme maestro, un enorme guía, el maestro Gonzalo Romeo, él lo conocí aquí en la Escuela Nacional de Música. Tuve un tiempo en España y formé una orquesta de cámara y después regresé a México y ahora estamos trabajando tanto con la Camerata Cabenza y con la Orquesta Filarmónica Juvenil Manuel M. Ponce. Es una profesión fascinante porque por supuesto está por un lado todo lo musical, conocer todos los instrumentos, sus posibilidades, sus rangos. Por otro lado la literatura sinfónica que es una maravilla. Luego el hecho de tener un ensayo y la orquesta en sí como una entidad viva, con seres todos diferentes, con temperamentos diferentes. Tú tienes que sacar lo mejor de cada músico y todavía eso, conjuntarlo y brindárselo al público. Por ejemplo, ahorita vamos a hacer un proyecto que a mí me gusta mucho en en particular porque es con poesía de Federico García Lorca, es música española, el Concierto del Sur de Manuel María Ponce que es una belleza, porque además fue de los compositores que trajeron la guitarra que era un instrumento completamente popular, lo llevaron a las salas de concierto. Entonces se van a leer cartas de Segovia Ponce, se va a leer poesía de Lorca y va a haber una bela ahora. Y todo realmente integrado, no es de que a ver, te toca a ti, entonces va la bela ahora y a ver, ahora la música. No, no, realmente integrado, de tal manera que se ve que sí hay una fusión. Como de diciembre vamos a hacer una especie de ensayo en una plaza así, nada formal. Lo que queremos es ver un poquito también la reacción de la gente. O sea, hacer un ensayo en lugar de en una sala cerrada, ¿no? Hacerlo así en la calle, en esta plaza ahí en el centro, ahorita no recuerdo el nombre. Y después de hacer el ensayo, pues ya vamos a hacer ya el concierto, cortito. Pero queremos ver un poquito eso que causa en la gente, ¿no? Que va pasando por ahí. O sea, acabo de tener una experiencia linda y fue en el Zócalo, tuvimos una presentación. Entonces, yo iba con muchos temores, lo tengo que decir, porque llevamos mezcladito. Llevamos una abertura clásica de Betón, llevamos una obra de Ponce ferial. Y te das cuenta cómo la gente realmente te agradece lo que estás haciendo. O sea, la gente estuvo ahí esperando y la veías, oye, esto me gusta. Porque claro, la calidad es indiscutible. Pero, ¿qué pasa? No es lo mismo estar siempre en la sala de conciertos, en el teatro. No, hay que salir a las calles, a lo mejor hay que vestir de otra manera, hay que presentarlo de otra manera. Para decir, mira señores, esto es también tuyo. O sea, date una oportunidad, escúchalo. Tendríamos que estar más conscientes, tanto intérpretes como creadores, los creadores de música contemporánea. Lejos de lograr con sus composiciones unas cuestiones como aisladas a nivel intelectual, de que solamente las van a entender o eruditos de la música o sus amigos, ¿no? Tendrían decir todo lo contrario. O sea, vamos a llenar estadios de fútbol y que escuchen esto. Que sea así masiva la cosa, ¿no? Yo creo que tendríamos que ir hacia allá, ¿no? Porque además ya no hay otra opción. O es eso o realmente nos vamos a quedar como lo que es un museo, ¿no? Y esto no, esto se trata de darle vida a la música. Desafortunadamente la producción que se hace hoy día, a nuestros jóvenes creadores, tienen una cabida muy pequeña en la sociedad actual. Entonces habría que preguntarse por qué, o sea, cómo ha llegado a este punto, no tan extremo en el que estamos. Yo invitaría de verdad, o sea, hacer una toma de conciencia y decir ¿por qué no? O sea, en cualquier escuela pongan en los recreos buena música y ven los resultados. No les cuesta nada. En el metro. En los transportes públicos. Le estás dando otras opciones a las personas. Y entonces no van a llegar con ningún tipo de reticencia. Y la belleza entra porque entra. Que así como ves a un chavo prendido en la calle, no con tus audífonos acá metidísimo, pues que en esos audífonos pueda hacer una sinfonía de Mahler. O que en esos audífonos pueda hacer revueltas. Entonces ahí en ese momento dirías, está cumpliéndose lo que el compositor quiere, ¿no? O sea, ese legado que es absolutamente para todos. Si empiezas con los niños, pues tienes muchas más opciones, ¿no? Que en un futuro tengas mucho más público receptivo sensible, exigente. Eso te va a permitir también, por el otro lado, intérpretes de muy buena calidad y compositores que están otorgando lo que la sociedad exige. Hay que atreverse a hacer cosas, a hacer conciertos diferentes. Es un momento donde yo creo que las artes también tienen que ayudarse más a otras. ¡Gracias! ¡Gracias!